Tengo la bota, tengo sombrero La cast naves way Tengo la bota, tengo sombrero La cast naves way Tengo la bota, tengo sombrero La cast naves way Tengo la bota, tengo sombrero La cast naves way Tengo la sway, tengo la sway Tengo la sway, tengo la sway Tengo la sway, tengo la sway vamos a cien If you got a big dick, grab a bitch, Chanda If you got a big dick, grab a bitch, Chanda That's right That's right Pin-pon, wreck this bitch A lot of sound reduction Rick and bitch, you know